Hola amigos, hoy les traigo un nuevo video donde hablaré de algunos estadios que se han visto apariciones de fantasmas o embrujados o así en ese estilo Bueno a continuación estos son el estadio azul donde se alcanzó a presenciar, bueno han dicho varias trabajadoras del estadio azul Que han visto un señor de más o menos 50 años andar por los túneles del estadio y así no, que lo han llegado a ver, hasta algunos aficionados que han ido al mismo El estadio Hermanos Giles se alcanzó a presenciar en la transmisión de un partido entre Estonges y Defensa Sporting Se alcanzó a pasar a las tribunas y se alcanzó a ver a una persona sola y ya cuando buscaron ya no aparecía Así que piensan que fue un fantasma que apareció en la tribuna del estadio porque no había más aficionados ahí en esa zona Y bueno en el estadio Presidente Perrón entre Racing y Rivers se alcanzó a ver en la grabación del partido a un individuo corriendo entre las gradas y en el estadio Pero se veía como una sombra, no se alcanzaba a ver una percepción real del individuo, así que se da la ligera sospecha de que fue un fantasma de un cierto individuo El estadio Azteca, uno de los estadios más grandes de aquí en México, se alcanza, todos sabemos que con su construcción hubo varios fallecidos que la construcción de este mismo Perdieron la vida, más que nada dicen en las noches los trabajadores del estadio Azteca Que en altas horas de la noche se alcanza a escuchar a un niño buscando a sus padres y en algunos túneles en la noche se alcanza a oír gritos y así de todas las personas que fallecieron en la construcción del estadio Azteca Otro que se apareció fue en el estadio Nacional de Perú, en una clasificación hacia el Mundial de Rusia Se alcanzó a ver a un individuo igual en las gradas, muy raro y no tiene ni idea de lo que fue y creen que la ligera sospecha de que fue un fantasma de una persona que no se llegó a conocer O un constructor del estadio o así Otro estadio, el estadio de Huracán en Argentina, donde se alcanzó a escuchar ruidos, gritos, lamentos Un guardia de seguridad que estaba vigilando en esa noche, fue con su celular, su linterna y todo A ver que eran esos extraños ruidos y al momento de pasar por una zona de un túnel Se alcanzó a ver la sombra de un niño con risas en ese momento Y ya, no, o sea, el vigilante que está en turno, no se explica eso, que no sabe que fue Ese suceso paranormal que vivió Bueno amigos, les vamos a salvar, que piensan al respecto, si conocen más historias de terror en el fútbol Coméntalas en los comentarios, denle al video, suscríbanse, hasta la próxima